La arquidiócesis de Managua, a través de un comunicado leído por Monseñor Carlos Avilese Cantón, emitió un comunicado de condena contra el asedio policial que vive el padre Edwin Román y sus feligreses en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, donde familiares de reos políticos permanecen en huelga de hambre. Sobre asedio e intimidación de la parroquia San Miguel Arcángel en Masaya, su eminencia cardenal Leopoldo José Arzobico Metropolitano de Managua, desde que tuvo conocimiento la tarde de ayer del impedimento a los fieles de ingresar al templo, del bloqueo a los servicios básicos de agua y energía eléctrica, ha mantenido comunicación permanente con el padre Edwin Román, párroco de San Miguel Arcángel en Masaya, a quien le ha manifestado su cercanía, oración y apoyo, tanto a él como a sus feligreses. El arzobispo y el clero arqueocesano condenan y lamentan el asedio e intimidación que sufren el padre Edwin y fieles por la Policía Nacional, a quien le hace un llamado a respetar la libre movilización, según el artículo 54 de la Constitución Política de Nicaragua, y el ejercicio de la libertad religiosa, que es fundamento y garantía de todas las demás libertades de las personas y de los pueblos. El señor arzobispo manifiesta su total respaldo a la labor humanitaria propia de la Iglesia y que han venido realizando el padre Edwin Román y demás sacerdotes desde que se generó la crisis social y política en abril del 2018.